María, feliz cumpleaños. ¿Cómo hizo para llegar a los 102 años? Muchas gracias. ¿Ciento dos años cumplió? Sí, sí, señor. ¿Está contenta, está feliz? Espero que usted llegue a mi edad. María, ¿usted dónde nació? Yo portuguesa. Nos contaron que usted es muy buena cantante y sabe cantar algunas de las canciones de Portugal. ¿Nos canta una? ¿Canta una canción portuguesa, María, para nosotros? Yo, rey de menino, rey de ti, rey de acá con remo, ando mal conmigo, amo. Ay, dura la raiva un año, dura la raiva un año. No hay que ir a defender la paz, el espacio del tiempo y en muchas ciudades. ¿Le festejaron los 102 añitos? ¿Se lo festejaron? Sí, 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 le festejaron, sí, le festejaron los 102 años. ¿Y usted también qué parentesco tiene con la abuela? Yo soy prima, prima segunda. Sí, mi madre era, fue criada con ella, allá en el pueblito. ¿En Portugal? ¿En qué pueblito? En Portugal, se llama Carvalhas. ¿Dónde nació la abuela? Donde nació ella, nacimos nosotros todos. Hacemos todo lo que podamos por ella. Ella fue criada con, nosotros fuimos criadas con ella. ¿Estaría ya a los 102 años como la abuela? Sí, y si estuviera bien como ella, con buena inteligencia, porque ella se acuerda muchas cosas muy bien, y me gustaría, pero no para dar trabajo a otra. ¿Va a cantar otra? ¿Cuál? Yo de España, yo española, yo de Francia, yo francesa, yo de Isla, de Madeira, miña de Portuguesa. ¡Bien, bravo, bravo! ¡Gracias!